Un día un sacerdote de 60 años, sacudido por las dudas y por otras fuerzas, colgó la sotana y se casó con una jovencita que acababa de cumplir los 20. De aquel matrimonio nació un niño que pronto quedó huérfano al morir el ex sacerdote. La joven viuda volvió a casarse, esta vez como un alto militar, pero este padrastro nunca fue aceptado por el pequeño que se llamaba Charles, y el mundo lo conoció más tarde como Charles Baudelaire, el padre de los poetas malditos. Baudelaire heredó de su padre, el ex sacerdote, una gran fortuna que dilapidó en todos los placeres, incluyendo los prohibidos. Al final, su madre que cada día se hizo más fanática religiosa y su padrastro, hombre de claro perfil conservador, lo despojaron de la herencia, y Baudelaire vivió un viacrucis para conseguir el pan amargo y escaso de cada día y huir de muchos acreedores. Como escritor, Baudelaire fue implacable con la sociedad de su época, y su época no le perdonó. En respuesta, sus libros fueron prohibidos y él mismo sufrió amenazas y persecuciones. Baudelaire era un irreverente vocacional, y en pleno siglo XIX, se atrevió a escribir las Letanías de Satán, en las que se condolía de aquel poderoso ángel castigado por desobediente, y decía ¡Oh tú, el más sabio y el más bello de los ángeles! ¡Oh Dios traicionado por la suerte y privado de alabanzas! ¡Oh Satán, ten piedad de mi larga miseria! Estos y otros textos fueron prohibidos en toda Francia, y apenas en 1949, el gobierno francés levantó la censura que de todas formas había resultado inútil, porque quizás por algún poder maléfico, esos textos al parecer se reproducían solos y circulaban de mano en mano. Baudelaire estaba desapareciendo un día como hoy, 31 de agosto de 1867. Y más allá del silencio, él sabe que lo reconocemos como el poeta maldito, como el de las flores del mal, el de los versos duros, inolvidables y telúricos. ¡Gracias! ¡Gracias!